Que me importa lo que necesites, lárgate de esta casa y de mi vida para siempre, Coqui. Sabes que me tienes en tus manos y que cumpliré todos tus deseos, así que dime de una vez, ¿qué quieres? Señor Montalbán, he venido a pedirle permiso para frecuentar a su hija. ¿Quién es ese? El plan A. Otra vez con tus estafas y tus mentiras, ¿no? Tú nunca vas a cambiar. Sí, quizás necesite una terapia. ¿A mí qué me importa lo que necesites? Lárgate de esta casa y de mi vida para siempre, Coqui. Has crecido mucho como chef y no puedo estar más orgulloso de ti. Incluso estoy considerando la posibilidad de mandarte a España a estudiar alta cocina. Gracias, papá. Mejor la mando lejos de la de FSUES.